de donde vengo de donde vengo que de donde vengo vengo del suelo del tricolor donde se vacila solo pero acompañado mejor de donde se juega chapa y goma cuando eres menor y después de grande la polarcita pa' la calor de donde se duerme en maca de donde la empanada no es empanada si no está la guasacaca y en reuniones con los panas rápido se arma una vaca pa' pagar la comelona porque el hambre ataca de donde en los autobuses se escucha salsa boleta de donde en Semana Santa las playas están repletas de donde a la boca se le dice comebollo y jeta y el helado no es helado porque se le llama teta donde no hay nada más intenso que un caracas magallanes o que más venezolano que el mismísimo cargiane lo que juega un cubo en calle se le dicen los caimanes y si pasa una nenita le soltamos los canes de donde ríos, nieves, montañas y hasta desiertos la tierra del salto ángel y el más alto monumento que en América Latina se encuentra en este momento me preguntan si es bonito, les respondo por supuesto tierra de frutos, leyendas, cuentos y dichos no vayas a decir un dicho si no lo dices bien dicho camarón que se duerme se lo lleva a la corriente eso está más que claro por eso la energía de mi gente donde nacieron tres dueños, la corte y ardilla MC donde nació Oscar Pérez, el tío Simón y Ali la tierra de Reina Leónza, la tierra de Huaycaipuro de los cuentos misteriosos como la piedra y el samuro de donde vengo, vengo desde la tierra el cruzao del cafecito con leche, del papelón y el melao del calizo del callao, de sucre y el buen cacao la tierra de Barlovento, tambor de cuero curao manao, la bandera está latente las raíces no se olvidan, yo soy oriundo de oriente de donde la arena es fría pero la playa caliente de donde se bebe el agua de coco con agua ardiente soy de allá, de donde algún día reinó la paz porque tenemos claro que el venezolano es muy capaz de seguir echándole bola y jamás tirarse pa' atrás no quieren ver derrotado pero eso jamás, jamás llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar así que para ti esta canción llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar así que para ti esto hey, es Luis Men del oriente pa' Latinoamérica esto es rap de corazón, nigga con algo distinto Hola Lucho, ¿cómo estás? Lucho, Luchito Hola Jimmy, ¿cómo estás? Agradecido por la oportunidad cuéntame Esto es una plataforma que se ha creado bueno, porque ahora todas las tendencias son estas plataformas digitales y de alguna u otra forma, bueno, estamos haciendo el trabajo que hemos venido haciendo siempre y precisamente es para todo lo que es el medio artístico todo lo que son estos talentos jóvenes para nosotros conocernos, reencontrarnos y exponernos a un público Ahora para esa audiencia que está siguiendo mi invitado eres tú ¿Quién es Luis García? ¿Quién es Lucho, Luchito? En estos tiempos Mira, Luchito Luchito nace en el 99 en el Hospital Luis Alberto Rojas de Cantaura se crió en Cantaura creció en Cantaura de pequeño una infancia hermosa la infancia que muchos niños quisieran tener muchos amigos muchos compañeros mi familia que siempre estuvo ahí siempre ocupado en deportes primero practiqué fútbol primero fue el fútbol fútbol sala después del fútbol sala vi que como que no me convenció mucho y salté al karate practiqué karate pero bastante no fue pasajero fue el deporte que más me marcó luego del karate me inscribieron en la escuela de la diversidad cultural en la esquina de la plaza Bolívar tú sabes cuál es cerca de la alcaldía ahí empecé a cantar galerones galerones y merengues orientales con un profesor que fue el que nos enseñó sobre qué era la música que se llama Agustín Olivo el pollo de oriente él es de Anaco bueno luego de ahí ahí sí tuvimos mucho tiempo cantamos en muchos sitios en los alrededores de Cantadora que decía Anaco el tigre cantábamos en muchas partes luego de ahí la escuela de la diversidad cultural ya no era tan frecuente como antes y luego de eso yo decidí hacer un dúo con mi hermanita pequeña que se llama Alianni García hicimos un dúo que se llamaba ALG Music ALG Music ALG Music ALG Music por las iniciales que la inicial de su nombre que es Alianni la inicial de mi nombre que es Luis y la G de García de nuestro apellido es un nombre muy ingenioso pero se llamaba ALG Music y luego de ahí conocí a unos muchachos que eran raperos de Cantadora que tú también los conoces son algunos de los que están ahorita en la Casa Record ya yo venía escuchando desde mucho antes que si Tres Dueños que si Cuarto Poder que si La Corte Imperial muchos raperos viejos de antes como que los íconos de ahorita y el rap me fue gustando bastante bastante y ya me incliné más por el rap y ahorita pero ahora antes de enondar en ese tema te consulto algo según lo que me estás diciendo tenías ya una formación académica porque estabas este profesor ahí en la Casa de la Universidad Cultural pero es lo tradicional y si era algo que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita con lo que estás haciendo ahora pero que pasa lo más cumbre de todo es que precisamente el género que vas a manejar que es el urbano en un pueblo como es el nuestro verdad porque para los que no saben es un pueblo del estado Anzuate en Venezuela pero resulta que estamos en una en una ciudad muy conservadora y resulta que el género urbano que yo tuve la oportunidad de acompañar y de apoyar muchas veces porque a mí sí me gusta con mi espíritu joven yo lo puedo asimilar pero tenía unos contenidos que muchas veces se malinterpretaban o eran mal manejados y por eso era que había cierto sector que no entendía el género urbano como como parte también del movimiento cultural te consulto una vez que tú sientes que tienes esa afinidad por el género urbano ¿por qué precisamente el rap y cuáles fueron esos primeros pasos? mira a mí me gustó el rap porque es como que una manera de tú expresar todo lo que sientes sin necesidad de que tengas que censurar nada sin que te quede nada por dentro es un género muy explícito bastante explícito y ya me gustó pues porque yo podía mostrar mi opinión mostrar lo que yo pensaba lo que yo sentía lo que yo quería plasmar en un papel lo escribía sin el miedo de que me fuesen a decir ah pero tú estás cantando esto tú estás diciendo aquello no yo lo decía porque precisamente eso es el rap es libertad de expresión pero ahora yo necesito que tú me des una clase en este momento y es la siguiente fíjate que yo conozco lo que es la música pero yo no conozco los tecnicismos pero yo puedo entender que en el género llanero por ejemplo en el contrapunteo también se parafrasea también se contesta también se plantean también se discute se debate ¿verdad? en el rap digamos que se cuenta también eso que tú dices es como como rebatir una historia es no estar de acuerdo con algo y manifestarlo pero eso tiene que tener unos tiempos eso tiene que tener unas caídas eso tiene que tener de alguna u otra forma un ritmo ¿cómo se logra o cómo aprende Lucho Luchito esa parte? mira al principio yo no sabía más que 6x8 es el tiempo de un compás musical y eso cualquier músico lo sabe y yo no hacía más que 4 compases al ritmo de un boom que era como que entonces nos íbamos lento lento todo el rap era lento todo el rap era lento pero fíjate que caemos ya que caemos a eso que me dices yo empecé con eso empecé con el rap y que era libertad de expresión y no me importaba que si decía una grosería que una mala palabra que esto que lo otro ahorita tampoco me importa decir una mala palabra en un tema pero ya todo lo que estoy haciendo está asociado está asociado más a lo cultural porque si te fijas toda la mayoría de las letras que ahorita tengo las que estoy sacando desde hace un tiempo para adelante son todas que si inspiradas en el transeúnde que en el pueblo que en Venezuela que en el niño de la calle que en la mamá que escriba al muchachito solo que en la abuelita que tiene que cargar los tobos de agua para poder bañarse en estos tiempos ¿me entiendes? todo va inspirando a eso siempre con un contenido social en este momento claro que demanda que demanda mucha atención pues y el género musical toda la vida acompañado de alguna u otra manera todas estas luchas sin embargo cuando hablábamos en este momento de que tú logras obviamente a través de entrenar tu voz toda esta improvisación porque también se improvisa de alguna u otra manera para que las palabras tengan sentido y jueguen a su vez también entra el tema de la improvisación ¿en qué momento tú dices bueno ya yo estoy como que preparado para presentarme en un público con un tema? mira en realidad yo sí escribía pero escribía escondido no me gustaba que vieran mis letras incluso un día escribí una llanera que era como muy jocosa porque a mí también me gusta escribir llanera yo escribo porque sabes que yo me escribía fue con este género con este género que era más más llanera pero en oriental tú tienes de todo ahí tú tienes galerones llaneras y urbano antes de yo empezar con el rap yo había escrito una llanera y yo presenté un día esa llanera no en una tarima ni nada sino de un grupo de personas que estaban y como era muy jocosa yo veía que se reían pero no sé si se reían porque se estaban burlando o se reían porque le gustaba la canción entonces de ahí en adelante yo no quise mostrar más mis letras nunca no las mostré más ¿por qué? hasta porque no me gustaba pensaba que que no las iban a aceptar o que serían malas o qué sé yo que se iban a burlar quizás y ya fue al tiempo que yo grabé un tema en una canaimita me acuerdo con un pana que se llama Strongly le dicen Strongly Rap allá en Cantagota creo que tú lo conoces él nos grabó el tema ahí en una canaimita con un microfonito agarrado así con la mano con otro amigo que ahorita está viviendo en Caracas que se llama Ronnie que su AK su AK es Raiden TK y esa fue la primera letra que mostramos incluso ahorita yo la pongo en Cantaura y hay uno que otro panita que se la sabe todavía pues me entiende y a partir de que yo vi que algunos me decían ah mira que me gustó esa letra entonces yo empecé a escribir y a mostrar escribir y a mostrar y ya el último tema que saqué ahora que se llama suéltala para que se defienda como que en honor a ese a ese tema tan famoso de ya que suelta la para que se defienda bueno en honor a ese tema la saqué también yo estuve investigando acerca de ti y me decían que no había no había una visita de la Virgen no había un evento donde tú porque tú de alguna otra manera perdiste el temor perdiste todo aquel miedo escénico y te enfrentaste en público ¿cómo se logra de alguna otra manera empezar a hacer esa abrir esa brecha para comenzar a recibir ese reconocimiento que te conozcan? mira Jimmy primeramente valor valor para hacer las cosas y el miedo escénico no se pierde Jimmy se controla pero no se pierde y tú has estado en tarima y tú sabes que es así no es tremendo es tremendamente sí no pero ya y eso no habría sentido porque esa es la emoción esa es el espíritu del artista claro esa cosquillita que te da en el estómago es buenísima pero bueno ya es valor ármate de valor y presenta lo que tú tengas hay personas que siempre les va a gustar lo que hace hay personas que no pero tú te tienes que ¿cómo lograste entonces qué hacías tú para presentarte por ejemplo la virgen visitaba un sector y qué hacías tú te te inscribía le preguntabas qué consultabas ¿cómo hacías eso? bueno primeramente ya los vecinos algunos que otros amigos sabían que yo cantaba porque estaba con con el grupo de sal y arena que era el grupo del profesor Agustín Olivo en Anaco entonces ya veían que yo cantaba veían que mi hermanita cantaba y como yo cantaba con ella siempre que había un evento cerca o un toque a la virgen algo así nos decían ay ellos cantan ¿será que ustedes pueden cantar ahí en el evento que va a hacer la virgen o en el evento que va a ver en el teatro entonces nosotros siempre decíamos que sí porque es que nos gustaba mucho nos gusta mucho ahora yo te consulto algo el tema este de que cuando se es nuevo cuando no te conocen cuando no tienes una trayectoria es como que un poquito difícil porque eres eres un buen relleno o vas a tapar un huequito en tal parte y resulta que sí ven te canta y cualquier cosa y una de las grandes debates que yo siempre tuve es que se le tenía que dar el espacio a los muchachos jóvenes y el reconocimiento y y brindarle todo el apoyo eso era una de las cosas con las que siempre yo combatía sin embargo mucho mucho del género urbano tuvo la oportunidad de hacer sus presentaciones pero muchas veces también era como que limitado qué es lo que es que sucede con la gente del pueblo un ejemplo para terminar de aceptar el género qué es lo que tú crees que cuál es la falta de conexión que pudiese haber desde tu experiencia yo creo que sí deberían de darle más oportunidad a los muchachos que son nuevos del pueblo los que son de barrio porque es que hay mucho talento escondido y ni siquiera saben quiénes son porque es que no le dan la oportunidad ¿me entienden? incluso hubieron muchísimas veces muchísimas veces que a mí me prometieron cosas y nunca las cumplieron pues ¿me entienden? entonces ya ahí era una puerta que se me cerraba y era una oportunidad en la que yo no podía mostrar lo que tenía y así como yo son muchos los que hay entonces ya que tengan que apoyen más a su gente pues que la apoyen bastante que siempre la apoyen porque yo sé que hay personas que son agradecidas y hay que no y si una de las personas que tú estás apoyando surge en algún momento yo sé que esa persona si es agradecida te va a retribuir todo el apoyo que tú le diste en algún momento claro fíjate que antes de yo coordinar esta entrevista contigo yo revisé el Facebook ¿verdad? y te ubico y resulta que tengo una conversación contigo del 2017 del 2017 la conversación que tengo contigo y en la conversación que está allí no Jimmy perdón 2016 bueno ahí está una conversación y la conversación al final queda tú pides que tú quieres estar en el musical creo que en el musical y resulta que yo te mando a hablar con Jimmer habla con Jimmy López habla con Jimmy López fíjate yo desconozco en este momento lo hago público y lo confieso yo desconozco totalmente qué sucedió allí ahora te pregunto porque me interesa saber me interesa saber porque muchas veces los que estamos del lado de la producción no logramos entender o no logramos darnos cuenta de todas esas esas formas de ustedes pretender ofrecerse para mostrar su trabajo qué sucedió allí no simplemente ya llegué tarde ya estaban todos los cupos todas las personas que necesitaban ya las tenían completas porque quizás si llego un poquito antes me piden que haga un casting o que se yo cualquiera cosa pero Jimmy sí Jimmy yo te aseguro que si me hubiese dado el chance porque yo he trabajado con Jimmy en shows que han hecho y muy buena persona sí claro que sí pero fíjate que esas son las circunstancias muchas veces que a veces los talentos tienen que seguir siendo muy insistentes en claro persistentes en querer lograr sus cosas te transitas una cantidad de eventos cuál tú consideras que es el evento que te permite a ti ya consolidarte mostrarte o mejor mostrar mejor aún lo que tú vienes haciendo mira fueron dos eventos con esto no quiero decir que los eventos en los que he estado hayan sido poco importantes o hayan sido menos importantes que los que voy a nombrar ahora pero el evento que yo un evento que yo organicé que se llamaba por una buena causa ese evento yo creo que fue el que me no sé me hizo perder el miedo de todo lo que tenía porque fue un evento muy bonito un evento donde yo le puse más corazón mucho corazón a esto que estaba haciendo porque todos los fondos que se recaudaron fueron a los niños del hospital de Alberto Roja que si le llamamos comida fruta plata jugo a los niños que estaban hospitalizados y a partir de ahí no sé yo me enamoré pues de eso y yo quise seguir en eso hubo una temporada bastante larga donde en la plaza Bolívar de Cantaura se hacían presentaciones yo tuve la oportunidad de organizar uno que se llamó rompiendo la pista pero era donde estaban todos los de género urbano te pregunto dónde estabas tú en ese momento en qué andabas en esos momentos en que el género urbano estaba fuerte estaba haciendo su trabajo con una cantidad de generaciones porque estaba la de la de los muchachos esto de los años sí de finales de los 90 que estaba un grupo fuerte estaban los muchachos que bailan break que están los animadores entonces estaba yo en ese momento estaba cantando galerones y con muchas ganas de cantar música urbana con muchísimas ganas pero sabes qué es lo que pasa que yo no me motivaba porque para la mayoría de los eventos habían solo los freestylers ¿me entiendes? son personas que hacían freestyle y yo no hago freestyle si tú me das una si tú me das un lápiz quizás una de las cosas que también sucedía es que cuando se convocaba a la gente del género urbano la gente puede pensar que resulta que es un solo tipo de interpretación y resulta que eso tiene ese género el género urbano tiene cantidades y fíjense para los que están escuchando que cuando yo convocaba a los muchachos y había que competir una recomendación que me daban los mismos muchachos era que el jurado tenía que ser de alto calibre porque era muy delicado era muy delicado todo el género sea en baile sea en interpretación era muy complicado muy complicado por la diversidad la diversidad que había entonces tú estabas tú estabas enmarcado en el rap sí y tu oportunidad y tu oportunidad aparte de las que me mencionaste esta del trabajo social ¿cuál crees tú que fue la definitiva donde tú te sientes tú te sientas ya como artista tú dices bueno yo soy un artista y este es el camino que yo voy a seguir Jimmy sabes que me pasó algo muy curioso que no se me olvida nunca nunca se me olvida hubo una presentación en el teatro que yo no recuerdo quién la estaba organizando aunque creo que fue Jimmy López creo no recuerdo muy bien pero cuando yo estaba cantando Jimmy había personas que gritaban mi nombre o sea quizás eran mis vanas no sé quiénes eran pero yo escuchaba que gritaban mi nombre y yo me sentía tan feliz en ese momento y luego que terminó la presentación que yo tenía que ya me tenía que ir a mi casa yo me fui por el paseo con mi mamá con mi primo y mis dos hermanos mis dos hermanas pequeñas entonces yo me fui por el paseo y cuando yo voy por el paseo veo que vienen como seis niñas corriendo seis niñas chiquitas como que de de once de doce años más o menos dije con unos cuadernos en la mano corriendo y un lápiz dije querían que les firmara el cuaderno y yo entonces les firmé el cuaderno y ellas se fueron conmigo abrazadas hasta hasta donde terminó el donde terminaba el paseo y ahí ellas se fueron y cuando se iban me tiraban besos y no sé qué entonces después yo dije ah no pero esto es sabroso que lo sigan a uno así entonces esa muchacha esa muchacha en este momento deben estar buscando ese cuaderno ese papel y tienenlo bajo custodia no sí y entonces bueno ese evento también fue muy importante muy importante fíjate llega un momento señor Lucho Lucho Luchito donde hay que tomar decisiones tienes un grupo de amigos ahí es un grupo inmenso el tema urbano porque recuerdo que la gente de Anaco y del Tigre era Puerto la Cruz todo el oriente toda Venezuela tenía pero llega un momento donde el tema país hace que tomemos unas decisiones dentro de esas decisiones está el que tú quizás eres uno de los de los que toma la la decisión de partir ¿por qué decides irte al país si precisamente tú eres uno de los que le está cantando ¿verdad? al tema social mira yo me fui del país por la misma razón que la que se fueron muchos ¿me entiendes? pero si yo hubiese podido quedarme y cantarle al tema social como dices tú cantarle a mi país y a mi pueblo desde allá yo estuviese mucho más feliz de lo que estoy ahora ¿me entiendes? ya me voy por una cuestión de que en realidad lo necesitaba no porque quería pero ya en algún momento tú tenías un compromiso que te obligaba a salir estabas cursando estudios académicos ¿qué estabas haciendo tú en ese momento que te hace presión para que salga? yo dejé mi carrera como que a la mitad dejé mi carrera a la mitad el deporte lo dejé también allá bueno y la misma razón por la que muchos se fueron ¿me entiendes? pero yo tengo entendido entonces que tú en este momento estás en Chile pero tú transitaste dime si es cierto o no porque me dijeron de que tú transitaste hiciste la ruta andina completa para llegar hasta allá ¿cómo fue ese camino y qué fue lo que tú lograste aprender y qué es lo que tú me puedes contar? que no se trata del drama se trata de lo de la fuerza que tú has tenido para poder llegar en este momento y hablar y exponernos desde Chile no si ya bueno la principal razón es que desde que yo salía ya extrañaba a mi familia desde que salí de Cantabora ya yo las estaba extrañando entonces ya eso es como que un aprendizaje porque ahí tú aprendes que tu familia hay muchas veces y me atrevo a decir que todas las personas han como que dejado de lado quizás a la familia por un momento no porque quieran sino porque se enfocan en otras cosas y dejan a un ladito a la familia entonces cuando tú sales del país tú te das cuenta de que es un error muy grande lo que cometiste ¿me entiendes? porque la familia cuando la abandonas la dejas sola o tienes que irte del país ya te pega bastante aprendí en el camino también que hay personas muy buenas Jim muy buenas personas muy buenas en el mundo tanto así tanto así que recibiste apoyo tuviste ánimo te dieron quizás oportunidades ¿cómo a través de qué puedes decir eso? yo te voy a contar una anécdota yo me vine con el pasaje justo justo muy justo ya yo claro tenía para comprar que si la comía en el camino pero ya se me la plata se me acabó por completo y en el bolsito lo que venían eran unos panes y que si una salsa un chihui algo así y ya y unas galletas y conocí a una señora que venía con tres niñas y esa señora nos ayudaba nos daba comida que no nos dejaba solo en ningún momento que siempre hablaba con nosotros que no se preocupen chicos que vamos a salir bien de esto que vamos a llegar con bien en nombre de Dios y todas esas cosas cuando yo llego a Chacayuta que es como que en la entrada a Chile yo llego ahí y el muchacho que sella los pasapuertes porque de paso me vine Jimmy sin pasaporte yo entré cuando estaban aceptando la entrada con cédula claro entré legal pero no entré con pasaporte y cuando yo llego al lugar donde tienen que sellar la cartica donde te dejan entrar el muchacho me dice pasaporte y yo le digo no tengo y me dijo que le mostraba la cédula le muestro la cédula y me pregunta que cuántos dólares tenía encima para sobrevivir en Chile y yo le digo aquí está mi papel mi cédula y esto es lo único que yo tengo y me dijo ves donde estaban aquellas personas te pones allá que ahí va a llegar un autobús que es el que te va a regresar porque no puedes entrar a Chile se me vino el mundo encima después wow y yo Dios mío no hallaba que hacer obviamente no me iba a regresar porque ya yo tenía mi boleto comprado entonces me di la vuelta y me metí otra vez en la cola donde estaban entrando las personas y cuando me tocaba el turno hablé con el muchacho el mismo muchacho y me dijo muéstrame la plata que tienes encima y yo le dije ya vengo y me salí de la cola y me paré por allá sin saber qué hacer obvio y llegó la misma señora que andaba con las niñas y me dijo tome 100 dólares pasa con esos y me los entrega después que que esté del otro lado de de la terminal de la entrada ella me pasó los 100 dólares yo los mostré entonces me dijo bienvenido a Chile me selló el papel y esa señora no se me olvida nunca nunca se me olvida ese fue un ángel un ángel que te envió Dios fíjate fíjate que estas anécdotas nos hacen nos hacen más fuerte nos hacen de creer en Dios y nos hacen que de alguna u otra manera nosotros tengamos la voluntad de seguir adelante hay un dentro de lo que tú estás haciendo hay un tema musical más adelante vamos a conversar sobre ese tema musical que tiene que ver con con Venezuela y es muy bonito que es a través de ese tema es que yo logro decir bueno y este muchacho ¿quién es? y este muchacho porque no te reconocía pues ya habías crecido y ya dices bueno ¿quién es este talento? pero antes de llegar allá tú tienes llegas a Chile ¿y cuál es tu cuál es tu proyecto? ¿cuál es lo primero que tú dices bueno yo vine a Chile fue a esto? no Jimmy trabajar a lo que el pensamiento que tienen todos es que llegan trabajan reúnen se van y montan un negocio pero no es así no es para nada para nada así créeme que ya yo había pensado hasta dejar de la música yo decía no no voy a tener tiempo pero igual en las noches me ponía a escribir y subía videos grabándome tipo selfie y los subía a Facebook porque tampoco utilizaba mucho el Instagram y después dije voy a escribir y voy a reunir y me voy a ir a un estudio y voy a grabar pero para ese tiempo yo escribía 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 y subía videos compartí un video a una página que se llamaba hip hop chile algo así y me llevo un mensaje de regreso y era un muchacho que me decía que había una tocata como le dicen aquí había un toque de rap en Viña del Mar que si yo quería participar en ese toque que iba a ser el único venezolano en ese toque yo me fui y para Viña del Mar estuve y ahí tocamos toda la noche toda la noche toda la noche pero tú no conocías jamás a nadie sino a este personaje que conociste a través de las redes y a una muchacha que en ese tiempo estaba saliendo conmigo que es de aquí también que es chilena entonces fui con ella y tocamos toda la noche y ahí conocí varios muchachos se me dio la oportunidad de grabar con uno de ellos un feature y lo grabé después de ahí me tocó regresar otra vez a Santiago y ya estando aquí conocí a un muchacho que también canta que es venezolano y resulta que el muchacho tiene un home studio y que me dice vente para que me ayudes a hacer unas cosas aquí y ahí si quieres aprovecha te traes una letra y grabamos algo que tengas ahí y se me dio la oportunidad de grabar esto y lo grabé entonces contactamos a un muchacho que es fotógrafo que trabaja con con cámaras y eso y grabamos el video en la terraza del edificio donde yo vivo ahorita que es el video del que estamos hablando que es el video del que estamos hablando bueno ese video ese video yo lo voy a lo voy a bajar y lo voy a colocar en el inicio de esta entrevista porque resulta que cuando uno ve el video uno inmediatamente se conecta uno inmediatamente se identifica ¿sabes por qué la idea de ese video? ajá porque yo en esa tocata me preguntaron ¿es un muchacho que vienes de Venezuela? y me decían ¿de dónde es que vienes tú? ¿de qué parte vienes? y se me quedaba ese ¿de dónde vienes tú? iba que si para una reunión de freestyle aquí en en Santiago acompañé a unos amigos y los freestyles ajá ¿de dónde es que eres tú? ¿de dónde vienes? y se me quedaba eso ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? y escribí el tema ¿de dónde vengo? y ese tema lo subí lo subió a sus redes sociales el señor Sergio Novelli que ahorita por cierto en Instagram tiene 51.000 reproducciones este tuve comentarios de Víctor Drija de quién más de Vigabana que es ex integrante de la de la corte imperial de Venezuela y así pues varias personas que y con esos likes que yo tenía yo como que me voy me iba motivando más motivando más hasta que saqué este último tema que salió ya fíjate que este es súper súper uno se siente súper orgulloso cuando otro artista te da la idea te da la oportunidad de 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 mostrar tu trabajo y que te se proyecte porque ahorita todo es redes y todo todo tiene que estar como decir apoyados unos con otros sin embargo el tema es complicado porque muchas veces la gente no entiende de que a veces trabajamos muchas veces de colaboraciones como tú dices mira fulano te presta la cámara el otro te presta el maquillaje el otro te presta el vestuario entonces se arma aquel aquel trabajo y que se saca con tanto amor y déjame decirte que yo te felicito enormemente porque yo soy un poquito un poquito complicado con el tema urbano porque yo yo los contenidos yo sí yo sé el que me conoce sabe de que los contenidos para mí tienen que ser muy puntuales cuando yo veo el video y yo lo escucho y ve que cuando yo yo lo subo yo yo coloco me gustó o sea fui puntual allí porque en verdad me sentí muy bien pero entonces ¿qué pasa? el el mundo de la música es súper competitivo es un mundo donde donde los recursos financieros son súper importantes ¿qué crees tú que te que te falta o qué crees tú que es es necesario para que de una vez tú puedas despegar despegar quiero decir alcanzar otro nivel financiamiento Jimmy financiamiento porque temas tengo bastante tengo una carpeta llena de temas tengo quizás personas que me puedan ayudar con la fotografía que me puedan ayudar a hacer precios por los videos que me puedan editar el video todo eso pero lo que hace falta es financiamiento y cuando tú hablas de financiamiento tú lo dices ¿por qué? vamos a ver porque quizás este video lo vea alguien y dice bueno yo estoy interesado en apoyar ese talento porque puede lograr lo que se cree quiere en la industria de la música bueno financiamiento porque una grabación es cara una producción es cara se necesita el vestuario para el video se necesita pagarle a un camarógrafo con una cámara buena que son los que cobran un poquito más elevado el precio pero es necesaria se necesita pagarle al editor que tampoco trabaja de gratis se necesita una logística se necesitan unas bailarinas si va a tener bailarinas el video ¿me entiendes? y todo eso es plata aparte de que yo me imagino que el solo hecho de poner a tocar el tema porque ese es lo que llamamos la preproducción y la producción pero después viene el tema de la difusión después viene el tese también otra cosa que la base del tema el beat como lo llamamos nosotros no puede ser algo para uso profesional no puede ser sacado de youtube porque el copyright te agarra el video y ya no vas a poder hacer nada con el video ¿me entiendes? entonces el beat el beat se tiene que mandar a fabricar con un beat maker que te haga eso exclusivamente a ti sin licencia que la licencia sea tuya es muy complicado y eso sigue siendo dinero que hay que que hay que invertir ahora fíjate ¿cuáles son los planes? ya tenemos ya sabemos ya tenemos un diagnóstico de qué es lo que lo que necesitamos y qué es lo que tú estás aportando pero entonces ¿cuáles son los proyectos a pesar de estas de estas limitaciones que tienes que tienes en este momento y lo que mucha gente aquí va a querer saber es lo que lo que se viralizó hace unos días ¿verdad? que yo subí también en mi estado y bueno ya van a ser quien es Lucho Luchito porque hay gente que quizás te conoce con otro nombre claro entonces ¿cuáles son esos proyectos y hasta dónde puedes contar? y de verdad también el solo hecho que te hayan mencionado bueno ya habla bien de ti bueno primero que nada seguir escribiendo seguir grabando videos así sea tipo selfie subiendo pero generando cualquier tipo de contenido igual hay una letra que tengo escrita que es algo que pienso sacar cuando se me dé el momento ahora en cuanto al video que se viralizó es un video que bueno como ya saben Laureano Olivares lo hizo especialmente para la gente de Cantabra y todo eso porque fíjate yo conozco a Laureano Olivares porque él me comenta un video que yo subí tipo selfie un video casero donde yo salgo diciendo que mucho gusto me presento soy de Venezuela hace un año que emigré y estoy afuera tuve que dejar mi casa mis estudios y mi carrera abandonar el mapa y cruzar fronteras me entiendes tuve estaba como que contando y en la letra decía que la unión de los países hermanos que no se olviden de la historia que esos países fueron libertados por un solo por una sola persona y era venezolano que basta de xenofobia que muchas cosas y él comenta ese video y me pone un testamento como que agradeciéndome por las palabras que yo había dicho y al final me pone que por qué yo no le escribía un tema al personaje Jairo el sicario al famoso personaje Jairo el sicario de la película y yo le en lo que le estaba contestando el comentario que me puso en ese video me llegó un mensaje al interno y cuando lo abrí era él y ahí empezamos a hablar y empezamos a intercambiar ideas tal 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 entonces hasta ahorita tenemos todavía comunicación tenemos contacto bueno el tema de Jairo el sicario te puedo decir aquí que ya está listo y que quizás esta otra semana arriba ya lo suelte pero no con la producción completa sino que lo vamos a mostrar al público pero de una manera como que grabado de manera casera quizás lo pueda grabar en la calle en donde hay un graffiti con una mini escena algo así ¿me entiendes? pero no está todavía no no está como la producción como tal pero entonces eso va dedicado precisamente a ese personaje emblemático de esa de esa película que tiene unos cuantos años ya sí tiene unos cuantos años va dedicado al personaje Jairo el sicario y al creador del personaje de Jairo o sea que el tema hace muchas referencias a Jairo el sicario pero también hace muchas referencias a Laureano Olivares claro fíjate que cuando 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 se utiliza el término sicario bueno la gente empieza a a a como que me da miedo ¿no? en la cuestión pero entonces ¿qué le dirías a todas las personas de que cuando eso salga la gente también que preste atención porque hay mensajes positivos dentro de lo que dentro de lo que del contexto en el que se está trabajando es que mira las personas que vieron la película de Jairo el sicario saben que es más que una película donde matan personas donde matan a este matan a aquel donde hay droga donde hay prostitución es más que eso es una película reflexiva 100% ¿me entiende? entonces el tema también va a ser muy reflexivo va a ser la película plasmada la historia de su vida hecha canción ¿me entiende? hecha de una manera muy callejera muy underground muy underground tenía tiempo que no he escuchado ese tema la underground era muy muy plano muy de 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 tenerlo a la vista es tan es tan es tan importante e interesante el hecho de que tú has venido avanzando a tu corta edad ¿cómo te ves tú dentro de unos dentro de un tiempo ¿verdad? dentro de la industria de la música ¿qué es lo que tú aspiras? ¿cuál es tu sueño? mira a mí me no sé yo me veo en este campo ¿me entiende? en alguna raíz del hip hop en alguna raíz del rap quizás sea escribiendo canciones para no sé o como escritor si no puedo surgir como cantante por lo menos que surja como escritor ¿me entiendes? bueno pero estás asumiendo ya desde mucho tiempo ambas corrientes ahora fíjate hay una pregunta obligada con esto no quiero decir que vamos a terminar todavía pero hay una pregunta obligada precisamente asociado a lo que te sucedió cuando te bajaste la tarima y es que muchas veces cuando nosotros estamos en estos espacios que nos exponemos hay gente que te aplaude y que le gustaría estar donde estás tú y tú te conviertes en un modelo a seguir y es una responsabilidad sumamente grande porque entonces uno comienza a ser como que más cuidadoso con lo que dice con lo que hace o con lo que muestra cuando se te acerque alguien muchachito niño y te diga mira yo mira yo yo quiero ser como tú ¿cómo hago yo para ser como tú? ¿qué le dirías? que luche que luche por lo que quiere que que nunca se pare que no se pare por crítica porque siempre hay personas que te van a criticar porque te quieren hacer el mal y hay personas que te van a dar una crítica constructiva que igual las acepte las dos al momento de que te la diga por educación pero si es una crítica destructiva cuando le des la espalda deséchala de una sola vez pero si es constructiva quédatela y lucha ahí y perseverante siempre sin importar lo que te diga bueno eso eso es súper 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 valioso mira Lucho antes de cerrar este capítulo yo quiero que tú me expliques de dónde viene ese nombre de Lucho Luchito porque pareciera pareciera que muchas veces las cosas improvisadas como que al final como que calan más como que son las que más pegan como que son las que más funcionan a la hora del tema mira de dónde porque yo decía bueno pero este muchacho se llamaba o sea que te digo algo en el tema urbano se crean muchas fórmulas ¿entiendes? entonces los nombres parecieron fórmulas de química de cuando uno estudia en bachillerato ¿por qué ahora? y yo cuando te busqué en facebook ahora resulta que bueno este muchacho ahora sí es Lucho Luchito cuéntame mira yo el nombre artístico que tú vas a escuchar al final o al inicio de cualquier canción que yo saque en un futuro va a ser del oriente es del oriente es el cacique del oriente ¿me entiendes? pero a partir de este video y ya como muchos amigos me decían Lucho pero a partir de este video cuando dijeron gracias a Lucho o de parte de Lucho Luchito mi hermano entonces todo el mundo ¿quién es Lucho? ¿quién es Luchito? ¿me entiendes? y mi facebook ya tenía el nombre de del oriente pero como para yo aclarar la incógnita de ¿quién es Lucho? Luchito entonces borré el nombre de del oriente y me puse Lucho Luchito como para que sepan quién es Lucho Luchito pero en las canciones vas a escuchar el nombre del oriente bueno entonces ya sabemos ya la gente tiene que estar claro Jimmy otra cosa no digas otra cosa yo le quiero decir a ustedes a la gente que está mirando que no se vayan a despegar del instagram no se vayan a despegar de las noticias que yo le vaya a estar dando porque no solamente Jairo el sicario se vienen otras cosas demasiado buenas que ni siquiera tienen idea y si papá Dios me ayuda si papá Dios ayuda a estos proyectos que están creándose entonces se vienen muchísimas cosas buenas para mí para ellos para ustedes y para Cantabria para todos nosotros para todos para todos los que nos gusta el medio artístico y el que le gusta ir para un evento mira para terminar esta breve entrevista porque quiero y me gustaría tener muchas contigo en esta trayectoria que tú vas a tener hay siempre los que somos del pueblo los que somos de Cantabria los que somos ligados y nacidos y tenemos nuestro corazón allá nos interesa mucho quizás en algún momento regresar ¿qué le dirías tú a 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 que nos queda ya que la tenemos que la tenemos allá y ¿qué tú aspirarías para ese pueblo desde desde lo que tú sabes hacer que es música? Mira yo como siempre digo hay que ser constante y hay que tratar de llevar las cosas con calma y tratar de hacer lo que se pueda hacer porque para no es un secreto que Venezuela no está en el mejor momento no está en el mejor momento y eso puede ser en Cantaura puede ser en Anaco en Caracas en Puerto la Cruz en cualquier parte de Venezuela la situación está pésima y tú lo sabes pero que no decaigan que no desmayen que luchen y que si alguna persona de 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 Cantaura llega a surgir llega a cumplir el sueño quizás en el mundo artístico que por lo menos si yo lo llego a cumplir si Dios me da la dicha de yo cumplirlo ninguno de quizás muchos de los que están allá tratando de cumplir el sueño también lo van a cumplir porque yo no les doy la espalda a ninguno claro y eso es lo más esa es una de las cosas que hablan bien de la humildad que tú tienes y que también estos van a ser espacios precisamente para eso para brindárselo esos talentos y que y que y que de alguna u otra manera los ayudemos a construir ese sueño que tienen que se cumplir bueno ya me voy a despedir me despido yo primero y te cedo a ti el espacio para que tú cierres este capítulo diciéndote que te felicito sigue ese camino a mí me agrada yo quiero que la gente lo sepa y yo creo que tú lo sabes también de que a mí me agrada muchísimo verlos a ustedes triunfar cosechando éxito que yo me siente a ver un video o esté en un evento y yo pueda aplaudirlos a ustedes porque esa es la la intención de ustedes como nueva generación y por eso es que no hay que desmayar y de mi parte obviamente todo el apoyo del mundo con toda la sinceridad y toda la honestidad del mundo entonces te cedo el espacio para que cierres este capítulo y nos veamos en en un evento maravilloso o inaugurando o difundiendo todo tu trabajo muy pronto amén bueno yo primeramente los invito a que me sigan en las redes sociales arroba otra vez lucho en instagram como dijo Jimmy hace rato lucho luchito en facebook y mi canal de youtube es del oriente ve del oriente sin la primera e y bueno que sigan luchando a las personas a las personas que que tengan un sueño que sigan luchando que echen para adelante que le echen pichón y que se conviertan en una esponja que no absorbe cosas malas pero que absorbe muchísimas cosas buenas no puedo yo no me puedo ir de aquí sin agradecerle a mi familia a mi mamá a mi papá a mis hermanas que son los que siempre han estado ahí conmigo dándome la mano que no me soltaron nunca a mi tía Iris y a mi primo que son los máximos ¿me entiendes? no me puedo ir de este espacio de ningún espacio en el que me inviten sin agradecerle a ellos porque gracias a ellos es que yo soy quien soy y ahora claro que sí bueno y aplauso para tu familia que siempre te ha acompañado y cualquiera persona que quiera contactar quizás en un futuro o ahorita si quieren cualquier evento o al que me quieran invitar cualquier cosa cualquier información hay una persona que es el que está iniciando a servirme como manager se llama Joao Rodríguez lo pueden conseguir en Instagram como arroba joao y a través de él van a tener muchísima información y gracias Jimmy por la oportunidad también a ti un beso para ustedes los quiero muchísimo y bueno para adelante como el elefante gracias señor lucho luchito chau lucho chau 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 chau